El suspendido director regional de aduanas en Santiago, Antonio Gómez Díaz, él se presentó este martes ante la Unidad Integral contra la Violencia de Género ante la acusación de violación sexual que le hace una empleada de la institución. Detalles a continuación lo presenta José Adriano Rodríguez. El suspendido director de aduanas en Santiago, Antonio Gómez, se presentó de manera voluntaria en la Unidad de Violencia de Género y se defendió de las acusaciones en su contra sobre supuesta violación a una mujer, en la que manifestó que este escándalo, además de afectar su imagen, afecta la moral de su familia. Gómez dijo que solo la conocía de vista hasta el día que se presentó a su oficina en aduanas en busca de trabajo y no descarta que existan asuntos políticos en contra del gobierno y lo estén utilizando. Al principio fue un duro golpe de la noticia, pero ellos conscientes y saben de mi integridad, de mi persona, que me conocen toda la vida, no tengo nada que ocultar. Pero no hay una línea de la oposición, del PLD, que ha puesto ojo visor en cualquier desliz que se pueda presentar, en cualquier debilidad que ellos puedan ver. Antonio Gómez además dijo que nunca hubo una violación, ya que después de la visita a su oficina, un grupo salió a realizar inspecciones, además resalta que frente a la institución hay un cuartel policial y no se creyó inmediatamente. Dice que hay un cuartel policial en el frente, en el frente hay un cuartel policial, si a ustedes hacen algo, está en el cuartel policial, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Acudir ahí al destacamento, mire llorando o lo que sea, me hicieron esto, venga, o no, no lo hizo. Y no obstante eso, que hay dos guardias también de seguridad en el edificio, que lo vio, cuando no abrieron el portón, para nosotros y no ya contamos en el vehículo, que también pudo haberle dicho. Mientras el presidente del Partido Revolucionario Moderno en Santiago, Andrés Cueto, dijo que los organismos partidarios se reunirán para determinar qué procede en el caso. Tenemos una justicia independiente, que sea la justicia la que investigue, no quiero hacer ningún tipo de congestura, sino que sean los organismos de la justicia que se encarguen de eso. Daniel Coleman habla de la inteligencia emocional y dice que al final todos somos seres emocionalmente analfabetos. La justicia, o sea, yo no, porque es una dama, yo soy hijo de una mujer, tengo una esposa, tengo hermanas, tengo sobrinas, y yo soy muy respetuoso, o sea, que sea la justicia. El sospechoso suspendido de la función de director regional de aduana se presentó la tarde de este martes en el Departamento de Violencia de Género en Santiago, que investiga la acusación en su contra. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.